Bueno, pues vamos a dar comienzo. Gracias a todos por asistir al seminario. Es un gusto presentar a Cristian Iván Domínguez Gómez. Cristian es de esos alumnos que estaban iniciando la licenciatura cuando yo llegué acá a la UNACH. Y la verdad es que es un gusto que ya esté ahorita en la maestría. Él va a hablar sobre aspectos generales de la geometría tropical. Un tema bastante interesante que ya nos había introducido alguna vez en otra charla. Entonces vamos a escuchar a Cristian y aprender qué más hay de la geometría tropical. Muchas gracias, Cristian, y te damos la palabra. Ok. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Antes que nada, pues buenas tardes a todos. Buenos días, Cristian. Esta plática que les voy a dar el día de hoy ya es la primera de una serie de presentaciones en las cuales voy a estar hablando sobre el trabajo de tesis que voy a estar realizando y que estoy realizando ahorita en la maestría. Y por ende, esta primera sesión, que yo consideré como primera, tiene la finalidad de introducir más allá de la forma típica que la primera parte, así va a ser, en la que presentan la geometría tropical, para que al final también introduzca conceptos ya generales, problemas propios de la geometría tropical. Pues un poquito como para quitarnos la idea de que la geometría tropical o las cuestiones tropicales, pues es simplemente mandar resultados, hacer resultados de problemas ya hechos y después nada más meter el apellido tropical, sino que va más allá. Ok. Entonces, si alguien llegara a tener dudas o cualquier cosa, pues ahí nada más comentan. Comentan, ¿sale? Y bueno, el contenido de la plática, pues se va a seccionar de la siguiente manera. La primera parte, pues vamos a hacer énfasis en responder la pregunta, ¿qué cosa o qué es la geometría tropical? Posteriormente, una vez respondida esa pregunta, pues voy a hacer una introducción a objetos tropicales, campos valuados, variedades tropicales, que en realidad estaremos trabajando con la tropicalización, realmente. Retomaré algunas ideas de alguna sesión pasada, de la sesión pasada que les presenté, pero ya al final, pues nos meteremos a los problemas a solucionar, ¿no? Entonces, durante todo el camino, de repente, estaré haciendo algunos dibujitos, cositas así, como para que puedan entender a qué nos estamos enfrentando en la geometría tropical. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Pero para comenzar a hablar de la geometría tropical, primero debo de hablar de la geometría algebraica. Y para quienes no conozcan mucho el tema o apenas quieran introducirse a ello y se preguntan, o cuando preguntan, ¿qué estudia la geometría algebraica? Muchas veces la primera pregunta que viene inmediata es contestar que se estudia en variedades algebraicas. Y después de haber respondido eso, la otra pregunta es, bueno, ¿y qué rayos son las variedades algebraicas? Y de nuevo, la pregunta común es el conjunto de ceros de polinomios. Y los matemáticos clásicos, por lo general, es lo que siempre contestan o es lo que se estuvo trabajando durante mucho tiempo, es agarrarte objetos que son de esta forma, es decir, te agarras una cierta familia de polinomios, y lo que estudias son los ceros comunes dentro de ellos. Los matemáticos clásicos, por lo general, lo que hacían era agarrarse a A, por ser Z, por ser R, agarrarse a C, o agarrarse a Q, que son campos o anillos que son un tanto elementales y con los cuales tenemos mucha relación durante toda nuestra formación, ¿no? Sin embargo, pues también en este sentido, nosotros podemos ir a buscar los ceros de polinomios en algún proyectivo, siempre y cuando los polinomios que nos estemos agarrando, pues sean homogéneos. Es decir, puedas meter una constante dentro de tus variables, y esta pueda salir con un cierto peso, y con esto puedes ir a buscar ahora tal vez en un P1, en un RP1, o en un CP1, o CP2, o el que se te pegue la gana, pero puedes ya ir a buscar soluciones ahí. Ok. Sin embargo, ya haciendo la nueva actualización de qué dientro se estudia en geometría algebraica, después de Grotendick, resulta que la geometría algebraica va más allá, y es que en realidad la geometría algebraica lo que está estudiando son las interacciones entre una geometría y un álgebra. Bueno, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, como un ejemplo podríamos decir, bueno, la geometría podrían ser las variedades algebraicas, o esquemas, sea lo que sea eso, y el álgebra podría ser una extensión del álgebra conmutativa. Bueno, pues podríamos trabajar con esos objetos, y hay mucho por seguir haciendo aquí, pero ahora ya la interpretación de qué estamos estudiando en geometría algebraica va más allá, se hace más formal, se hace más elegante al decir, ¿sabes qué? En realidad estudio las interacciones entre una geometría y un álgebra. Pero, ¿cómo rayos estás estudiando estas interacciones? Bueno, en realidad lo que nosotros hacemos es, bueno, dado que tiene, dada un álgebra que te estés tomando, lo que quieres es encontrar una geometría que la realice. Es decir, tienes por ahí un álgebra que tiene objetos extraños, todos feos, porque por lo general los ven raros, y lo que quieres es verlo, verlo plasmado en algo. Entonces aquí es donde entra la geometría y de repente dices, ah, ¿sabes qué? Toda esa, todo ese mancurje de ecuaciones que estabas haciendo, pues en realidad tienen esta forma. Por otro lado también, si tienes una geometría y queremos encontrar, lo que queremos hacer es encontrar el álgebra que la describe. Tienes objetos bonitos, tienes curvas por ahí, tienes rectas, tienes ecuaciones elípticas, lo que se te pegue la gana así de dibujitos, y lo que ahora quieres encontrar es un álgebra que la describa. Pero esto sucede a veces, no siempre lo tenemos. Y un primer ejemplo de tener un álgebra pero no tener una geometría es el álgebra no conmutativa. El álgebra no conmutativa se ha explotado, se han hecho muchos estudios, muchos trabajos respecto a ello, pero todavía no tenemos una geometría donde podamos visualizar lo que estamos haciendo. Y para el segundo caso, en donde tengamos una geometría pero no tengamos un álgebra, es ahí donde se encuentra la geometría tropical. Resulta que en geometría tropical tenemos un objeto, un espacio, unas figuras ahí muy bonitas, pero no tenemos un álgebra que la escriba. Hay que recordar también que si nos ponemos a pensar en todo ese sentido, pues para que yo pueda ver la geometría a partir del álgebra o viceversa, pues una va a depender de la otra con respecto a las operaciones que yo tenga establecidas. Entonces, tiene mucho que estarse preguntando. ¿Ok? Entonces, dejando ya establecido qué es lo que se hace en geometría algebraica y qué también, cuáles son los problemas que se está enfrentando la geometría algebraica, pues ahora sí, nos vamos a meter a introducir qué cosa va a ser la geometría tropical. Y bueno, ¿de dónde nace y por qué tropical? Pues todo se lo debemos a Imre Simo, ya fallecido en 2009, pero tiene muy poco tiempo. Y el apellido tropical se lo debemos a que sus amigos franceses de Imre, pues cuando escuchaban hablar de él, de su lugar de nacimiento, que es Brasil, pues lo que, la forma en la que lo relacionaban era que tenía que ver con un clima tropical y todo eso. Entonces dijeron, ¿sabes qué? A la geometría que se está estableciendo, le pongamos de apodo o de apellido geometría tropical. De ahí es que nace tropical. Este, Imre Simón, este, estaba estudiando álgebras en Max Plus, en Min Plus, perdón, este, que se cree o se tiene sobreentendido que son el precursor de la geometría tropical. Pero sin embargo, esta es la versión oficial. La versión no oficial es que geometría tropical se lleva trabajando desde hace años. No tantos, pero por ahí de los 70s, 80s, ya se venía trabajando. Imre Simón, o todo lo que tenga que ver con geometría tropical, tiene establecido más o menos unos veintitantos años, veintitantos bajos. Este, es una línea de investigación de reciente establecimiento. Pero sin embargo, pues ya había matemáticos que habían trabajado cuestiones tropicales sin saber que estaban trabajando geometría tropical. Entonces, pues como que por ahí se pueden encontrar algunos resultados donde ciertos matemáticos dicen, bueno, pues yo ya había estado estudiando geometría tropical, solo que no le había puesto apellido. Y bueno, entonces, ¿qué cosa es la geometría tropical? Bueno, la geometría tropical la podemos pensar en primera instancia como una herramienta de la geometría algebraica que transforma variedades algebraicas en objetos poliedrales que retienen información acerca de la variedad original. Y se escucha feo esta frase, pero se los voy a traducir. Y lo que hace hasta ahorita la geometría tropical o lo que podemos visualizar es que toma tu variedad algebraica y la transforma en un objeto combinatorio. ¿Ok? Y lo que termina resultando muchas veces es que al hacer esta transformación hay ciertos problemas y hay ciertos resultados que son solubles de manera más eficiente o más rápida o más fácil. ¿Ok? Pero son ciertos problemas, no todos. Es una herramienta que hasta ahorita lo que está buscando es solucionar de una manera más sencilla, pero metiéndole combinatoria. Entonces ya este rollo de que la geometría algebraica pues junta muchas áreas, pues ya vemos ese de que sí es cierto. Ahora le está metiendo combinatoria desde mucho tiempo, pero aquí en la geometría tropical se ve ese auge en donde necesitamos cuestiones combinatorias para poder empezar a resolver ciertos problemas. ¿Ok? Pero bueno, ¿por qué razón los matemáticos voltearon a ver a la geometría tropical como una herramienta propia de la geometría algebraica? Y para poder explicarles más o menos cómo estuvo el asunto, les voy a explicar algo sobre esta función. En geometría algebraica, si recordamos la primera definición clásica, lo que hacemos es estudiar variedades álgebraicas. Es decir, queremos estudiar las soluciones o los ceros comunes de una cierta familia de polinómicos. Esta de aquí es la que nos describe una función elíptica. Ahora, imaginen que se agarran el campo de los números reales y esos van a ser sus lentecitos. ¿Ok? Y entonces con los lentes de los números reales, cuando uno va a ver la solución de esta cosa de acá, pues uno consigue un objeto más o menos similar. Disculpen aquí un poquito el rollo de dibujar, no muy se me da, pero vemos algo de este estilo. Y cuando cambiamos de lentes y ahora nos vamos a verlo con el lente de los números complejos, pues ahora lo que conseguimos es que topológicamente hablando, conseguimos al toro complejo. ¿Ok? Y está por ahí. Entonces, depende con qué lente estemos viendo los objetos, vemos distintas figuras y entonces la geometría algebraica se hace bien linda. Podemos ver, podemos cambiar de paradigma, dependiendo del campo con el que nos estemos estableciendo. Algo interesante que se establece aquí es que aquí a esta curva es de género 1, es decir, pues aquí podemos ver un hoyito y cuando nos vamos a hacer, pues también consigo el mismo hoyito. Recordemos que el género es el número de ciclos independientes que tiene nuestro espacio y esta está en relación con el grado del polinomio que estemos trabajando, ¿no? Ahora bien, ¿por qué razón voltearon a ver los matemáticos a la geometría tropical? Por lo siguiente, cuando se agarra esta ecuación de la curva elíptica y la tropicalizas, sobreentendiendo que más adelante vamos a entender bien a qué me refiero con tropicalizar, pero por el momento quédense con la idea de que las operaciones de adición y multiplicación las vamos a traducir a cuestiones tropicales. Y entonces lo que consigues dibujar es el sitio de locus o el sitio de dobleces en donde los mínimos son alcanzados al menos dos veces y lo que consigues es una figura que sigue más o menos el siguiente patrón. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que resulta es que en cuestiones tropicales el objeto que terminas consiguiendo también es de género 1. Resulta que lo que consigues es también que tiene un hoyito. ¿Qué un hoyito por ahí? Ah, entonces los matemáticos dijeron, ¿qué crees? Tal parece que aquí hay geometría. Pero ahora sí. Pero pues este solamente me has dado un ejemplo por ahí. Sí, pero ahora cuando nosotros agarramos y aumentamos el grado y trabajamos con una curva en X que tenga grado 4, pues ahora cuando lo vemos con C, lo que estamos consiguiendo es el toro, pero ahora con tres agujeritos. ¿Ok? Bueno, ¿qué creen? Pues en geometría tropical se consigue más o menos lo mismo. Bueno, resulta que esta cosa sigue creciendo, pero crece como dientro se le ocurra, pero sigues consiguiendo otra vez los mismos tres agujeritos. Entonces, dijeron los matemáticos, ¿sabes qué? Aquí ya hay geometría. Puedo seguir explotando este tipo de conceptos acá. Entonces, esta es una de las razones por las cuales la geometría tropical nace como herramienta. O porque dijeron, ¿sabes qué? Aquí ya hay algo que podemos estar explotando, ¿no? Muy bien. Entonces, después de haberles convencido de que esta cosa, en efecto, está funcionando como una herramienta, pues nos vamos a poner a establecer sobre qué objetos estamos trabajando. Y para poder estar estableciendo eso, primero vamos a establecer nuestras operaciones. Y es que lo que hacemos en principio es agarrarnos el conjunto T, donde nos agarramos a los reales, unión más infinito, agarramos la adición y multiplicación, de tal forma que la suma sea el mínimo, y por ahí el producto va a ser la suma normal. Lo que conseguimos es que este objeto, como tal, sea un semianillo, ¿ok? Pero las rarezas que empieza a conseguir este tipo de objeto tiene que ver con que tanto los inversos, perdón, este, los neutros aditivos y el neutro multiplicativo, o la identidad, pues ya no son las que habitualmente conseguimos. Además, me gustaría hacer hincapié en que en cierta bibliografía, para quien quiera irlo a investigar, muchas veces se pueden tomar a T por ser R, unión menos infinito, y en vez de tomarse al mínimo, se toman al máximo entre cualesquiera dos elementos. Sin embargo, no se preocupen, es el mismo rollo, no hay nada de cambio, simplemente unos lo ven con min y otros lo ven con max, ¿sale? Entonces, no se preocupen si llegan a verlo, estamos en sintonía con lo que estemos diciendo. Pero para mi caso, al menos lo estaré agarrando con el mismo, ¿ok? Ahora bien, veamos entonces, o les voy a intentar convencer, de que en efecto, la estructura que corresponde de agarrarse el conjunto con estas dos operaciones, en efecto es un semianillo, y para poderlos convencer, pues vamos a irnos preguntando, contestando ciertas preguntas. Bueno, ¿cuál sería el elemento, que al sumarlo con cualquiera otro, que nos estemos agarrando de nuestro conjunto T, al sumarlo, pues vuelva a conseguir ese elemento. Si hacemos la traducción, pues en realidad lo que estoy buscando es un elemento de tal manera que dicho elemento, al calcularle el mínimo, pues yo consiga ese elemento. Y ¿qué nos funciona? Pues va a ser el más infinito, ¿no? Más infinito, pues es más grande que todos, y por lo tanto siempre que le votes cualquier otro elemento, pues te va a dar el elemento que te tomaste. Y ahora para ver la multiplicación, pues pasa más o menos lo similar. Hacemos la traducción, buscamos un elemento que es sumado, me dé el elemento que te acabas de tomar, y pues como estoy en la suma, pues el elemento que me estaba funcionando, en realidad era el 0. Y entonces, pues ahora nuestros neutros aditivos y multiplicativos, pues ya cambian de forma, a comparación de cuando lo estamos jugando en R. Por aquí les dejo ahí un ejercicio, una pequeña operación como para que se cercioren de que la distributividad de las operaciones multiplicación y suma, pues sí vale. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema, resulta que este objeto, si es un semianillo, y un semianillo lo podemos entender por ser un anillo que simplemente se quedó sin los inversos aditivos, que se quedó cerca de ser anillo, simplemente no tiene inversos aditivos. Y por esa razón es que en este objeto no tenemos definida la resta. Es decir, yo no puedo hacer algo del estilo, ¿sabes qué? Quiero conocer el valor de X y hacer X igual a 12 más menos 4. No tiene sentido. Y de hecho, si hacemos la traducción, lo que en realidad estamos buscando al estar solucionando este tipo de cosas es que queremos el mínimo entre 4 y X de tal manera que esa cosa nos dé 12. Y entonces los dejo ahí establecido de que en este mundo no tengo esa resta. Muy bien. Pero bueno, les dije que esta era una herramienta que facilitaba las cosas. Bueno, una de las primeras observaciones que podemos ver sobre este conjunto es que T es idempotente. Y en efecto, pues cuando hacemos es idempotente en la suma. Cuando hacemos X más X, pues estamos calculando el mínimo entre X y X y eso es exactamente X. Entonces conseguimos que X más X sea igual a X. Gracias a eso lo que se consigue es la siguiente proposición, el siguiente resultado y es que cuando tú te agarres cualesquiera dos elementos, X y Y, hagas la suma tropical y lo elevas a la N, pues eso va a ser exactamente igual a primero elevar a la N el primer elemento y luego hacer suma tropical con el segundo elemento y elevar a la N. Y entonces en ese sentido lo que estamos viendo es aquí la primera facilidad como herramienta de la geometría algebraica. lo que está haciendo ahora la aritmética tropical al menos en ese sentido es que las cuentas las hace menos engorrosas. Podemos reducir objetos enormes tal vez ya utilizando esta propiedad y entonces, ¿sabes qué? Ya es una palomita para las cuestiones tropicales. Sí me facilita la vida. Me la facilitas porque al menos en las cuentas ya me las redujiste de una manera bastante eficiente. Y así como curiosidad es que cuando tú te agarras a tu semianillo tropical con las operaciones que definiste con respecto a la función exponencial la función exponencial se convierte o se transforma como en una especie de transformación una transformación lineal dado que tanto como la suma con el producto se comporta de manera lineal tal vez ya en el producto no tanto así pero tiene esta formita y entonces es bastante interesante y que se deja ahí como curiosidad. Esto, hacer el estudio sobre la función exponencial uno se puede seguir la línea en buscar las amebas de nuestros espacios utilizando la función exponencial. Hay mucho que seguir pero por el momento no nos interesa, ¿sale? Ahora bien, ya me dijiste cómo hacer operaciones ya estableciste cómo hacer operaciones. Bueno, el objeto inmediato que podemos ir a visualizar pues ahora son los polinomios y nosotros le vamos a llamar polinomios tropicales por el ambiente en el que están. Pero para poder establecer a los polinomios tropicales primero hay que hacer unas pequeñas adecuaciones o hay que establecer algunas ideas. Lo primero es que cuando nosotros tenemos un elemento X que esté en nuestro semianillo T cuando hagamos X a la N pues si recordamos de nuestros cursos de moderna 1 eso es igual a X por X por X ¿cuántas veces? N veces. Y cuando hacemos la traducción de hacer este producto en el ambiente tropical al hacer la traducción pues eso es exactamente igual a N por X. Esto va a ser de suma relevancia para lo siguiente. ¿Qué les parece si ahora consideramos unas ciertas variables X y hasta N y unos ciertas elevados a ciertas potencias ahí? ¿Ok? Estas las podemos ver en el anillo de polinomios de N variables de T de X1 hasta XN. Gracias a esto pues ¿qué les parece si tomamos el siguiente arreglo? Agarramos un arreglo en donde metamos a las incógnitas o a las variables X1 hasta XN y luego tomemos otro arreglo en donde metamos a las potencias. Gracias a esto lo que conseguimos es que cuando yo esté escribiendo un X a la A lo que hacemos o la traducción de esto es que estás haciendo tienes el producto de todas estas variables elevadas a ciertas potencias el producto tropical pero dada la observación que hicimos al inicio eso se traduce a tener a 1 por X1 más A2 por X2 así hasta AN por XN pero para quienes han llevado un curso de álgebra lineal pues esto se traduce a ser el producto punto de los arreglos que te diste al inicio. ¿Ok? Y bueno gracias a esto lo que consigues es que la notación este la notación de un polinomio se vaya a reducir pero vamos para allá. en principio lo que nosotros agarramos a un polinomio F dentro de nuestro semianí nuestro aní de polinomios tropicales pues va a cumplir de esta forma ¿no? Va a ser van a ser arreglos de esta manera van a ser este cierto ciertos monomios con ciertas incógnitas elevadas a ciertas potencias con su respectivo coeficiente sin embargo todavía no es tan elegante esta notación la vamos a reducir todavía más pero para poder entender cómo hacemos la reducción de esta notación veamos el siguiente ejemplo tomemos al siguiente polinomio tropical en dos variables en donde tenemos que este es exactamente igual a 2 más menos 1 por x1 por x2 a la 2 más infinito por x1 al cubo más x2 ¿Ok? y entonces cuando hacemos esto esto de acá lo que nos podemos dar cuenta seguimos haciendo las traducciones del producto tropical que tenemos establecidos dado que ahora ya son sumas y si nos damos cuenta por ejemplo que cuando consideramos al elemento más infinito dado que estamos considerando mínimos esto de acá es despreciable simplemente sabes que ya no lo consideres porque en principio ni te interesa el infinito es mucho muy grande y no hay necesidad de ir a buscarlo ¿Ok? entonces por lo tanto pues nada más me voy a quedar con la primera parte con el 2 y estos elementos de acá bueno pero pues hasta ahorita en el primer elemento de acá pues si logramos ver a las dos variables en las que estamos trabajando el x1 y el x2 pero en este elementito de aquí donde tenemos a la constante 2 pues no los vemos ¿sabes qué? hagamos que aparezcan hagamos que aparezcan y para que aparezcan pues simplemente hago sumas de ceros ceros apropiados y como los como los construyo con este 0x1 más 0x2 ah pero de nuevo ya anteriormente establecimos que esto era el producto punto entre el arreglo 0,0 el x1 x2 y para el otro vector o para el otro elemento pues es a sacar el producto punto entre el vector 1,2 y el arreglo x1 x2 entonces eso que nos está diciendo sabes que cuando tú te agarres un polinomio aquellos que tengan como coeficiente al elemento infinito los desprecias y simplemente te vas a quedar o cuando me vayas a dar la notación de un polinomio pues solamente dame aquellas en las que no tengas a este elemento infinito bueno gracias a eso la traducción este de este asunto pues se convierte en ahora verlo como el mínimo entre arreglos de la forma b sub a más el producto punto de un x con el a donde el x ahora es nuestro vector de este de coeficientes perdón de variables ok y el conjunto donde vamos a estar agarrando los elementos a van a ser del soporte el soporte que va a ser bueno el soporte va a ser los elementos a que estén en n a la n de tal manera que el b sub a es decir el coeficiente sea el cero de la adición que en este sentido pues es el que sean distintos de infinito ok ojo agarramos a n barra debido a que pues tenemos potencias que son elevadas en donde tenemos incógnitas que son elevadas a la cero y pues no podemos decir que los números naturales tienen a cero entonces por eso hacemos la anotación de esto de n barra n barra lo que nos está diciendo es agarrarte a los números naturales y pégales el cero ok para 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 el ejemplo anterior pues nuestro soporte el soporte de nuestro polinomio van a ser los vectores cero coma cero y uno coma dos y también por ahí pues si ya me estás hablando de polinomios tropicales pues también me puedes hablar del grado no y el grado de un polinomio no va a ser más que agárrate todos los arreglos que están dentro de tu soporte calcula su tamaño y agárrate del de tamaño más grande y esa cosa va a ser el grado entonces tiene mucho que seguirse explotando pues si ya estamos en el anillo de polinomios tropicales pues uno se puede ir a fijar en sus ideales puede hacer congruencias y puede seguir explotando muchas cosas en el sentido tropical cosas que ya sabes de teoría de anillos las puedes ir a estudiar acá ok muy bien entonces ya vimos la cuestión algebra lo que acabamos de saber es la aritmética y los polinomios tropicales muy bien ahora lo que nos interesa es ir a dibujar los objetos con los cuales estamos trabajando y los objetos para poderlos dibujar pues vamos a hacer un primer intento y lo vamos a hacer de la manera más simple que se nos pueda ocurrir que les parece si agarramos la ecuación ax más b igual a cero ya no digo suma a por suma producto tropical con x más suma tropical con b los vamos a dejar a un lado ahorita dado que estamos en cuestiones tropicales pues nada más me referiré como producto y suma ok entonces si hacemos la traducción de esto en realidad lo que estamos calculando es el mínimo entre a más x y b y quiero que esta cosa me dé cero y entonces si sigo analizando y lo sigo pensando en este mismo sentido pues todo parece reducirse o a caer en que si el b es positivo pues yo voy a poder dibujar la solución o puedo ir a meterme a graficar el punto x igual a menos a y si el b es igual a cero pues ahora resulta que todos los puntos que voy a ir a dibujar son todos aquellos x que sean mayores iguales a menos a y resulta que si el b era negativo pues ahora no voy a ir a dibujar nada esta cosa es vacío y sí pero no y este es un primer intento podemos ir a ir a dibujar y está bien es correcto el hacer todo esto este y de hecho nos ayuda a también poder traducir este ciertas cuestiones pero no es todo y entonces veamos lo siguiente bueno que les parece si dibujamos entonces o vamos a hacer un intento de dibujar a la recta o esta ecuación tropical 2 por x más 3 igual con c entonces si nos olvidamos tantito del 0 cuando hacemos la traducción de esto en realidad lo que estamos calculando lo que quiero lo que quieres ir a dibujar es el mínimo entre la recta 2 y la recta x más 3 ok bueno ah no perdón sería 2 más x y la recta 3 ok bueno pero si estás haciendo eso y eso es lo que quieres gráficar bueno grafica primero a la recta y igual a 3 que en ese sentido sería esta de acá y luego grafica la recta 2 más x y donde te vas a ir a fijar para poder dibujar tu recta tropical es aquella es aquella en donde tengas dominancia del mínimo donde realmente consigas el mínimo por ello es que cuando estamos en los x que son mayores iguales a 1 pues la recta que domina era la y igual a 3 por eso es que dibujamos este brazo azul pero resulta que cuando nos fijamos en todas las x que son menores iguales a 1 pues ahora la que domina ya no es la recta y igual a 3 sino que la recta y igual a 2 más x y por eso dibujamos el siguiente brazo de recta ok o el siguiente pedazo de semirrecto entonces ya vimos la manera en la que vamos a estar dibujando nuestros objetos pero sin embargo algo que podemos observar de esta figurita es que tenemos algo raro tenemos una especie como de punto en donde se están doblando entonces fíjense en ese punto porque más adelante lo vamos a necesitar y vamos a hacer hincapié en eso ahora nos vamos a vamos a pensar ahora en la recta tropical porque al final la ecuación que vimos al inicio pues en realidad es una es un caso particular de una recta tropical y que va a ser una recta tropical pues va a ser el lugar de puntos x,y en t2 de tal manera que se te cumple la siguiente forma y por lo menos 1 entre a y b necesitas que a fuerza sea distinto de 0 del 0 de t en esta cosa sería el infinito ok bueno este sitio o este objeto tú lo quieres dibujar y entonces para no perder mucho tiempo pues veamos un ejemplo tomemos la recta tropical definida por el polinomio 1 por x más 2 por y más 2 ok si hacemos la traducción eso en realidad lo que tú quieres graficar es el mínimo entre 1 más x 2 más y y 2 utilizando tricotomía la tricotomía de los números reales en este sentido para ir a calcular el mínimo obtenemos las siguientes tres ecuaciones y esas tres ecuaciones nosotros las podemos ir a dibujar de la siguiente manera resulta que cuando x sea igual a 1 más y los y que vas a poder estar dibujando son aquellos que al sumarles 1 te den menores igual que 1 y por ello es que conseguimos este bracito de recta y ahora cuando estés en x igual a 1 pues las y que vas a poder dibujar son todas aquellas que nos estemos que al sumarles 1 te den mayor igual que 1 pues esas son todas las y que son positivas y cuando estés en y igual a 0 pues todas las x que vas a poder dibujar son todas aquellas que al restarles 1 pues son mayores igual que 0 y entonces consigues el otro brazo de semirrecta y este triodo es el primer ejemplo de una recta tropical ok entonces las rectas ya no son tan rectas ya son triodos o que vemos ahí en el espacio y son objetos extraños ok bueno pero a donde nos queremos dirigir es a intentar ver cuáles son las posibles soluciones de una recta donde empiezan a nacer y cositas así bueno algo que podemos identificar es que por ejemplo este triodo que les acabo de mostrar nace de un cierto punto P pero este cierto punto P tiene lo podemos configurar a partir de la ecuación de la recta tropical y es que el punto P está dado por aquel que tiene coordenadas C-A y C-B ok y ahora recordemos cuando estamos en R2 por ahí y nosotros nos dábamos un punto nosotros nos podemos ir a fijar en todas las rectas que pasan por el punto que te hayas dado y estamos de acuerdo que pues podemos dibujar una tras otra tras otra ojo aquí no está tan central imaginen que ya engordó aquí el puntito pero pues podemos dibujar un montón de rectas y podemos cubrir a todo R2 de esta manera ok bueno que sucede ahora en este nuevo mundo que estamos trabajando lo que sucede lo vamos a ver en el siguiente ejemplo nos damos al punto P por ser el 1 el 1,2 y por lo que queremos buscar es la familia de rectas tropicales que pasen por ese punto pero si recordamos ese punto que lo estamos agarrando de pivote debe de estar sujeto a las condiciones del punto y es que queremos que el 1 sea igual a C-C C-A y que el 2 sea igual a C-B pues esto no es difícil de cerciorarnos haciendo un poquito aquí nada más de cuentitas que esta cosa se traduce a que vamos a graficar las condiciones o vamos a construir nuestras rectas tropicales con la condición de que la diferencia entre A y B sea igual a 1 y la C la vamos a hacer correr por ser cualquier C que se te pegue la gana dentro de tu conjunto y entonces en ese sentido lo que acabamos de conseguir es que vamos a cubrir la familia de rectas que pasan por el punto pero ahora las cubrimos de esta manera con unas especies de triodos o de L que están fijas sobre una recta ok entonces eso es súper padre porque ahora la forma en la que estamos cubriendo al menos nuestro espacio R2 pues ya cambió ya cambió y entonces ya vemos belleza en este sentido dentro de la geometría tropical ok algo bien interesante que termina sucediendo en este mundo es que dos rectas tropicales pueden intersectarse en una infinidad de puntos y no ser la misma recta no como en R2 donde podíamos intersectar dos rectas y pues nosotros sabemos que dos rectas o no se intersectan o se intersectan y si se intersectan se intersectan en un solo punto aquí no ok aquí puede pasar de que se intersecten y donde se intersectaron puede ser una infinidad de puntos y el ejemplo que se toma uno pues es construir estas dos rectas de acá y no es difícil cerciorarse de que estas dos rectas cumplen la condición o una condición similar con respecto a las diferencias de los elementos A y B ok pero por el momento pues ahí al menos dejamos establecido esto entonces ya vemos otra belleza dentro de la geometría tropical y es que la intersección ya no se comporta de manera habitual muy bien ahora hay una observación importante que hacer y es que cuando estamos trabajando con el anillo de polinomios con coeficientes en C o en R o en Z ok este lo que nosotros tenemos es que diferentes polinomios te inducen una única función es decir puedes ver una gráfica y puedes regresarte a ver cuál era el polinomio del cual nació sin embargo en este mundo no resulta que diferentes polinomios te pueden inducir exactamente la misma función la misma gráfica y un ejemplo de esto de que esto sucede es agarrarse al polinomio x cuadrada más 1 por x más 2 y compararlo con el polinomio x cuadrada más 2 y cuando vas a ver sus gráficas lo que resulta es que en realidad solamente te estás considerando el mínimo entre 2x y 0 entonces aquí todavía tiene belleza la geometría tropical pero ya muestra sus propias dificultades recordemos que al inicio les dije que era una herramienta que facilitaba pero facilita algunas cosas la geometría tropical va más allá se tiene sus propias dificultades tiene su propia belleza dentro de este espacio ok y bueno en el sentido de ir a buscar soluciones de un polinomio pues cuando nosotros podemos intentar nuestro primer intento rudimentario es ¿sabes qué? agarra tu polinomio el polinomio que se te pelle la gana y grafica ok entonces ¿qué les parece? pues aquí tenemos la imagen del polinomio 3x cuarta más 2x cuadrada menos x más 1 y lo graficas y entonces te puedes ir a preguntar ¿tiene solución? ¿tiene o no tiene solución? es decir ¿se anula en algún punto? ¿sí o no? entonces gráficamente pues conseguimos algo de este estilo bueno en ese sentido pues cuando ahora pasas a la versión tropical el objeto que te consigues es un monstruito de este estilo ok y lo único que hacemos es hacer las traducciones pues en ese sentido cambiamos las operaciones de adición y multiplicación por las de suma y producto tropical y para graficar en realidad lo que estamos considerando lo que estamos buscando graficar en ese sentido sería el mínimo entre 3 más 4x 2 más 2x menos 1 más x y 1 y entonces lo que hacemos este para poder ir a graficar todo esto de acá lo que hacemos es ir y graficar cada una de las rectas vamos y graficamos y si recordamos lo que les dije hace rato es bueno para que yo me cerciore cuál es la verdadera gráfica que estoy buscando pues lo único que me debo de cerciorar es dónde las rectas empiezan a dominar en el sentido de minimalidad entonces por eso lo que vamos consiguiendo es esto azul que tenemos aquí marcado ok esto de aquí y entonces está bien bonito de hecho por si las dudas o si alguien se pregunta bueno y qué pasa si ahora el polinomio que te das es un polinomio mucho más grande será que lo puedo graficar ahora a mano y si lo puedes ir a graficar a mano pero las cuentas ya se hacen bien feas y el dibujo ya se hace mucho menos soluble sin embargo ya hay software hay software y al final les voy a decir en dónde pueden ir a buscar cómo graficarlos ok pero por el momento quédense con esa idea al menos en lo particular pues no me interesa mucho super graficar cosas muy extrañas simplemente que estén ahí entender cómo se están haciendo y bueno cuál es el problema de nuevo lo que estábamos buscando era resolver ese tipo de ecuaciones buscar dónde los polinomios están anulando qué vamos a entender entonces como solución de esos polinomios bueno resulta que la solución de este tipo de objetos va a ser la hipersuperficie tropical para un polinomio la vamos a entender como el sitio de locus o sitio de doblez o ven locus si lo quieren escuchar por ahí de sitios no diferenciables y esto va a coincidir con los puntos donde el mínimo es alcanzado al menos dos veces entonces cuando nos vamos al ejemplo que les acabo de mostrar resulta que los puntos p y q son las soluciones o son la hipersuperficie que es admitida para este polinomio aquí el mínimo es alcanzado al menos dos veces en este caso es alcanzado dos veces y en este de aquí exactamente lo mismo puede pasar que se topen más veces pero al menos dos veces se deben de tomar y estos puntos de dobleces nosotros los llamamos puntos regulares y podemos seguir explotando y de hecho uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando tiene que ver con esto pero ahorita vamos a continuar más adelante se los doy ahora vamos a entrar a los campos evaluados y que vamos a entender como campo evaluado o campo valorado no importa como se lo topen o evaluado o valorado dependiendo la traducción se la pueden topar así bueno un campo valorado va a consistir en una pareja K en una pareja en donde tenemos a un campo K y tenemos una función B que va de los números de tu campo a los números reales infinito en donde se cumplen estas tres condiciones ahora la condición uno está en asterisco debido a que ciertos autores lo único que hacen es darte como definición de valoración a las condiciones dos y tres una función que satisfaga las condiciones dos y tres y la uno la dejan por un lado y en vez de que trabajen la valoración sobre todo K hacen que trabaje sobre K asterisco ok o sea K menos el 0 y con eso lo soluciona sin embargo pues también es válido sabes que para solucionar eso haz que eso se vaya al punto infinito el 0 bueno al par que consiste en una valoración y tu cambio pues le vas a llamar campo valorado vamos a ver unos ejemplos y un ejemplo es agarrarse la valoración trivial y la valoración trivial es considerarte lo podemos ver en tomarte a tu campo por ser C agarrarte elementos de la forma A más IB que estén dentro de C y cuando vayas a evaluarlo pues si quieren es más solo A solo A entendemos que ya tiene la forma compleja ok este que sea no 0 entonces la valoración trivial la vas a definir por ser aquella en donde a todos los elementos los mandas a que sean el 0 y si se dan cuenta las condiciones 2 y 3 se cumplen trivialmente estamos trabajando con el 0 no hay mucho que hacer bueno podemos irnos a estudiar en lugares más complejos y nos podemos agarrar el campo de series de pursuits y que es ese objeto pues no es más que una unión de cuestiones de este estilo y en realidad lo que estamos viendo aquí son series con potencias racionales ok y entonces la evaluación como va a funcionar como podemos definir una evaluación dentro de este campo bueno pues agárrate la serie que se te pegue la gana y fíjate aquí en la potencia más chica este que esté apareciendo y esta cosa va a ser la valoración por ejemplo en este en este caso tenemos el polinomio de aquí que puede seguir creciendo con ciertas potencias que aparezcan racionales enteras negativas o positivas lo que se te ocurra y te vas a fijar en la potencia más chiquita y entonces para nuestro ejemplo la potencia más chiquita era menos un medio y esa va a ser su valoración ahora bien existe también otra que es también de suma importancia porque es una de las que más se utiliza para hacer cuestiones tropicales y es la evaluación peádica la evaluación peádica lo que hace es lo siguiente agárrate tu campo por ser q y ahora te tomas una fracción a sobre b ok no cero y entonces lo que haces es extraer fijas un primo p y extraes al primo p de tu fracción ok en este caso sería extraerlo de a y extraerlo de b y hacer la diferencia m menos n donde m y n son las potencias a las que estaban apareciendo y entonces eso es una valoración un ejemplo es la 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 evaluación dosádica por ejemplo si te agarras el dos tercios este tiene evaluación dosádica igual a uno porque solamente aparece dos a la uno aquí y si te agarras por ejemplo el uno sobre ocho pues eso es menos tres porque el el uno octavo es uno sobre dos al cubo ok dos al cubo entonces por ahí ya podemos ir entendiendo pero para qué me sirve todo esto esto es nada más para darles entender porque ese es un anillo que se utiliza mucho que son el anillo de polinomios de laurent que es donde se trabajan porque ahora trabajas también tanto con polinomios que tienen potencias positivas como con polinomios que tienen potencias negativas ok entonces es uno que es muy importante por ahí esta es como que la definición y entonces todo lo que me acabas de presentar me mostraste sus polinomios me mostraste campos evaluados me mostraste la aritmética tropical y todo eso para qué me sirve cómo voy a utilizar todo lo anterior ahora sí lo vamos a utilizar para poder entender a la variedad tropical y algo en lo que vamos a estarlo trabajando tiene que ver con la tropicalización y la tropicalización la definición formal es esta pero la podemos entender de la siguiente manera es agárrate el polinomio que se te pegue la gana cambia la adición y la multiplicación por ser la suma y el producto tropical y a los coeficientes valúalos cálculales su valoración con respecto a la evaluación que te hayas tomado de tu campo y eso lo vas a entender como tropicalización entonces ya cuando lo vayas a evaluar estás de acuerdo que sería como sacar el trop DF evaluado en un punto y lo que vas a graficar son cosas de este estilo entonces está súper padre ya vemos cómo estamos utilizando la valoración y los polinomios que les presenté muy bien pero si estamos en un anillo de polinomios pues por ahí ya tenemos también los ideales y cómo voy a entender la tropicalización de un ideal pues la tropicalización de un ideal lo voy a entender por tropicalizar cada uno de los polinomios que yo tenga en mi ideal muy bien vamos a ver un ejemplo pero aquí ya cuestiones de tiempo lo vamos a dejar por ahí este pero ahora un ejemplo sencillo sería agarrarte acá igual a r y a considerarlo con la evaluación dosádica y tropicalizar el siguiente polinomio ok si nos damos cuenta pues por ejemplo aquí tienes como constante uno no aparece el dos dentro de su descomposición de factores primos y por lo tanto su evaluación es cero y de ahí lo único que dice aquí es traducir el producto tropical ok y podemos hacer lo mismo para cada uno de los elementos de acá y de ejercicio si quieren verlo así pues vayan y tropicalicen este polinomio de acá como se ve ahora el ir a tropicalizar este objeto que les acabo de presentar de ahí por ahí más o menos la figurita que se van a conseguir es algo de este estilo en donde tenemos dominancia de ciertas funciones en cada uno de los espacios por aquí estaría la función y la función x la función 2 el 2 más x más 1 y pues aquí por ahí van las otras ¿no? pero pues ahí se los dejo y ahora para poder entender para qué nos sirve esto tiene que ver con la variedad tropical porque si recuerdan ya establecimos cómo ir a encontrar soluciones de un polinomio ya podemos ir a ver ceros de polinomios y para poderlos ver si ya tenemos un anillo de polinomios pues ahora puedo entonces definir qué cosa voy a entender como hiper superficie tropical asociada a un cierto polinomio y la forma en la que lo voy a hacer es este agarra tropicaliza a tu polinomio y fíjate en todas las en todos los puntos regulares o todos los puntos de solución ¿ok? y pasa lo mismo con el ideal he de decir que de entrada es que cuando tú empiezas a hacer a trabajar toda la tropicalización te casas o fijas una valoración y con esa trabajas durante todo tu periodo es trabajas con una valoración y la empiezas a trabajar la tropicalización ¿ok? no puedes no tienes derecho a cambiar con valoraciones porque dado un campo pues puedes definir ciertas valoraciones hay ciertos resultados que te dicen cuántas puedes definir pero en principio te casas con una y te sigues lo único que aquí les mandé es que cuando tú te consideras un ideal que sea finitamente generado pues en general no se cumple la igualdad ¿ok? y que es la intersección de hiper superficies tropicales para cada uno de los polinomios en general no se cumple se cumple esta contención y para el momento en el que se esté cumpliendo la igualdad pues tenemos chance de o permiso de hablar de bases ¿ok? entonces hay mucho que trabajar aquí hay muchas cosas que seguir trabajando en cuestiones de variedades tropicales pero ojo lo que les acabo de mostrar es lo típico lo básico que les muestran todos los libros cuando vayan a ver algún algo de geometría tropical o tropical geometry si quieren ir a buscar en youtube o en ciertos libros siempre van a encontrar pero los que quieren presentarlo pues se van a presentar esto porque esto es lo sencillo resulta que más o menos lo difícil de la geometría tropical tiene que ver con los problemas a solucionar y el primer problema que tenemos es ¿qué propiedades de BDS o de la compactificación de BDS no vamos a entrar en detalles de qué es la compactificación por momento ahí quédense con esa idea pueden ser recuperadas a través de la tropicalización de la hipersuperficie que estés considerando ¿qué tanto puede ir a recuperar? por lo menos una propiedad que ya vimos que sí se está recuperando tiene que ver con el género en el género ya lo logramos al menos para los ejemplos que estábamos viendo pues sí estábamos consiguiendo eso teníamos una dona con tres hoyitos y resulta que su versión tropical también la tenía entonces eso está súper padre otro de los problemas que tenemos tiene que ver con el establecer qué cosa voy a entender como geometría algebraica tropical ¿ok? en geometría algebraica ya nada más de manera sencilla en geometría algebraica tú lo que haces es relacionar a la geometría vas regresas con secciones y pasa lo mismo con el algebra vas regresas y secciones en geometría y por ejemplo un ejemplo que tenemos dada la redundancia es cuando tú te agarras un anillo y tú te fijas en un ideal tú esto lo puedes relacionar gráficamente con o lo ves relacionado uní bioní 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 con los subesquemas cerrados de tu espacio o de tu esquema definido por tu anillo r el espectro lo podemos ver así ok entonces ya tenemos una relación entre entre estas dos tenemos un objeto algebraico y tenemos un objeto geométrico entonces está chido resulta que en la geometría algebraica tropical pues el problema que todavía no se soluciona tiene que ver con el álgebra y ahí les va cuál es el problema al que se está enfrentando en geometría tropical tenemos el espacio por ejemplo si dibujo otra vez el sitio de Ben Locus que les dibujé al inicio en donde tenemos un objeto de esta manera algo aquí y lo comparo no sé con tener el el toro aquí complejo por ejemplo ajá este de aquí este de aquí nace por ejemplo de su de su función elíptica esta ecuación elíptica tú lo puedes ver con la una función de la forma este y cuadrada menos f de x ok entonces uno puede ir y dibujar esquemáticamente construir el esquema de esta cosa le estoy le estoy pensando como una función planar plana este entonces puede ir a construirse y decir sabes que este esquema o esta figurita la función elíptica no es más que e es el es agarrarte el espectro de t de xy perdón quería c de xy cociente y cuadrada menos f de x quitándole el punto al infinito ok ok y entonces dices sabes que ya algebraicamente tienes algo de este estilo también resulta que no como espacio no solamente tienes eso sino que tienes un objeto algebraico el objeto algebraico que tienes tiene que ver con lo siguiente cuando tú te paras en un punto dentro de tu espacio tú te puedes ir a preguntar en cuáles funciones son admisibles cuáles son las funciones regulares que pasan por mi punto y que son admisibles dentro de mi espacio y el objeto que te da esa información es la gavilla agarramos este igual a x y entonces la gavilla de x para este punto te dice cuáles son las funciones que son admisibles esto es un objeto algebraico ok te dice o es de naturaleza algebraica te dice cuáles son las funciones que funciones son admisibles para un cierto punto y es de carácter local no es de carácter global pero esto ya está resuelto en la geometría algebraica cuando tienes una variedad algebraica puedes hacer todo este proceso y la topología con la que trabajas es con la topología de Sarisky sin embargo para la geometría tropical no tienes eso no tienes esa noción y es que si tú piensas en un punto que estés por ahí tú no tienes la noción de qué funciones son regulares o qué funciones son admisibles no tienes esa noción un trabajo un primer trabajo que se te ocurre de decir sabes que quiero ir a buscar como ese objeto algebraico que me que me describa qué funciones son admisibles es pensar bueno si ya me dijiste que estás trabajando con el anillo de polinomios tienes ideales y puedes hacer ese tipo de cosas que te parece si haces algo similar a esto esto no es tan sencillo de estudiarlo si estoy sincero esto tiene que ver con esquemas no es tan sencillo pero es muy bonito es bastante bello pero cuando te vas y dices bueno qué te parece si vas a calcular sea lo que sea esto el espectro pero ahora de t de xy y trabajas con el trop de y cuadrada menos f de x resulta que ir a pensar en una solución similar que tenemos en la geometría algebraica falla no funciona y de hecho es uno de los grandes problemas que se tiene dentro de la geometría tropical ok o sea esto tiene muchos alcances de hecho esto es algo que se estudia hay más que decir si les soy sincero este algo más que me hubiese gustado comentarles tiene que ver con la naturaleza de los ideales tropicales pero esto lo voy a dejar para la siguiente pero por el momento los dejo con la siguiente premisa los ideales tropicales en general no todos cumplen la forma de nacer de una tropicalización si recordamos la tropicalización de un ideal tiene que ver con tropicalizar cada uno de los elementos que tienes ahí adentro ok pero no todos los ideales tropicales trabajan de la misma manera ok entonces este pues eso es como que más o menos lo que hay los problemas que hay que solucionar este espero haber sido más o menos claro con todo con toda la explicación que les dejé por cuestiones de tiempo pues no no me puedo seguir este pero por ahí se los dejo muchas gracias cristian gracias alguna pregunta por parte del público algo algo que quieran preguntar bueno de paso pues aquí este les dejo un poquito la anotación parte del trabajo que estoy realizando tiene que ver con la investigación que hizo Diane McLagan este en estos tres articulitos estos son los tres que por ahí uno se puede introducir a la geometría algebraica tropical ya la versión geometría algebraica tropical la puede ir a estudiar parte del problema que el primer problema que tiene que ver con saber o construirse el objeto algebraico de las funciones admisibles de tu espacio tropical pues ellos lo solucionaron en gran manera los hermanos Yansiracusa que es este artículo que también estoy ahí estudiando y el que te dice que no todos los ideales tropicales nacen de una tropicalización es decir si te fijas en la categoría de ideales tropicales pues no todos cumplen esa forma tiene que ver con el trabajo que hizo Rincón con Anderson y pues ahí hacen introducción a algo que se llaman ideales tropicales pavimentados pero pues eso eso ya para la siguiente ya les estaremos mostrando más cositas de ese estilo y como les dije al inicio pues esta cosa sirve mucho de introducción es meramente introductoria pero sí espero que mi objetivo de mostrarles que la geometría tropical no es solamente aventar resultados y nada más agregarles al apellido tropical no va más allá es es muy explotable es reciente es muy muy interesante entonces están bien ahí para que alguien si quiere irlo a leer por ahí ok preguntas alguien que quiera preguntar algo comentar algo david dice que estuvo interesante la charla pero preguntas alguien anímense fue interesante no y mostrando un poco más de lo que se hace en la maestría que sea un tema distinto a los que se están como que se han estado presentando y que se vea que hay diversidad en la en la maestría que hay varios temas también en la parte de geometría algebraica y en toda la parte de álgebra que se desarrollan en la facultad muy interesante sí yo la verdad me tenía agarrado de las manos no me podía despegar de la computadora con la tanta información que estaba soltando y o sea no puede ni parpadear está bastante interesante esta es un tema para mí novedoso y sí efectivamente pone de manifiesto al nivel de de cómo se llama del seminario y la diversidad de temas que se tienen muy buenos expositores este joven lo felicito de verdad y muy claro en sus en sus ideas y cómo nos fue llevando en un mundo no muy conocido creo yo felicidades gracias alguien más si no pues te agradecemos cristian por la por la exposición muchísimas gracias y pues nos vemos la la siguiente semana todavía antes de vacaciones por ahí aplausos déjenme un saludo un saludo un saludo Gracias.